Declaro formalmente inaugurada la Plaza Parajes de Oriente. Muchas felicidades y que sea de mucho provecho y de mucho futuro para todos, niños, niñas y todos los que viven aquí. Y dice, a la una, a las dos y a las tres. Ahí está, formalmente inaugurada. Aquí lo que toca, de aquí en adelante, es de que ustedes administren, cuiden, aprovechen, no solamente para utilizar estas instalaciones, sino para aprovechar, para venir a convivir aquí, ver qué manera, qué falta. Nosotros queríamos agradecer al presidente municipal por esta obra, por rescatar este espacio que la plaza mucho tiempo estuvo abandonada. Darles las más sinceras gracias. Y a nosotros nos corresponde a todos los vecinos al tratar de conservar el espacio que se nos ha dado. Gracias. 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 Gracias.